Mañana se pone en marcha una de las muestras más importantes de la ruralidad en el interior del país. Además, en una fecha clave, bueno, antes de las elecciones. Hay una enorme expectativa en torno a lo que pueda suceder en las tribunas políticas, pero también claramente porque es un buen momento para tratar de establecer justamente cuál es la situación de la producción agropecuaria, pero también de otras actividades, como por ejemplo lo que tiene que ver con este enorme desafío que tenemos los argentinos hacia el futuro, cuál es la energía. Así es, bueno, lo cierto es que en el marco de esta muestra, la de la sociedad rural, se van a llevar a cabo las jornadas a partir de un stand que va a estar instalado allí sobre energías renovables y electromovilidad. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el potencial? ¿Por qué estamos hablando de las energías del futuro? Se lo vamos a consultar a un especialista. A Cristian de Angelo, doctor en Ingeniería y subsecretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hola Cristian, qué gusto saludarte, siempre lo es. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ver si nos escucha a Cristian, que bueno va a tener... Ahora sí. Ahora nos escuchás. Ahora sí. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos un poquito de historia también. Abanderado, mejor promedio, mejor todo. Alumnos destacadísimos de la Universidad de Río Cuarto, se lo habremos entrevistado en aquellos tiempos. Bueno, y hoy justamente hablando de esto, de la energía que genera tanto para los argentinos, ¿no? Así es. Sí, bueno, estamos presentando junto con la exposición rural de Río Cuarto, con la Sociedad Rural de Río Cuarto y la Universidad, estas primeras jornadas de energías renovables del centro del país. Bueno, justamente como para mostrar a la comunidad en general todo lo que tiene que ver con energías renovables, electromovilidad y la parte de sostenibilidad. Bueno, Cristian, ¿cuáles van a ser los temas que se van a estar abordando? Porque las energías renovables como una cuestión general, pero puntualmente, ¿qué van a estar trabajando en estas jornadas como para contarle a la gente y anticiparle un poco con qué se van a encontrar? Bueno, vamos a tener primero una introducción general y donde vamos también a destacar la importancia de la educación en la parte de energías renovables. Nosotros en la universidad y en la Facultad de Ingeniería tenemos la primer carrera de ingeniería en energías renovables del país, entonces vamos a estar hablando de esa cuestión. Y luego paneles por diferentes sectores relacionados con energías renovables, con energía solar, por ejemplo, lo que son aplicaciones fotovoltaicas para generación de energía y también aplicaciones para uso, por ejemplo, domiciliario, para calentamiento de agua. Otro panel relacionado con biogás, con bioenergías, biocombustibles, que también tienen mucho potencial en la región centro del país, justamente. Otro panel destinado a la energía eólica, a diferentes desarrollos de energía a baja escala, a redes eléctricas para generación de energía y generación distribuida. Y un panel dedicado a la electromovilidad, a lo que son vehículos eléctricos, movilidad urbana, con representantes de diferentes sectores. ¿Cuáles son los desafíos a esta altura de las circunstancias? Porque cuando hablamos de energía no solamente estamos hablando de lo que puede generar un desarrollo económico fundamental para nuestro país, sino también estamos hablando de una nueva forma de pensar, de actuar, de pensar nuestro propio futuro, nuestras futuras generaciones. ¿Cuáles son esos lineamientos sobre los cuales trabajan ustedes, que son los especialistas, Cristian? Bueno, los lineamientos son varios. Por un lado, la cuestión tecnológica siempre de poder obtener una mejor y mayor producción de energía a partir de recursos renovables con un mínimo impacto sobre el ambiente, sobre el clima, sobre el planeta, sobre las personas. Y también, en el caso de nuestro país, tratar de hacerlo con costos que sean razonables, porque por ahí no nos podemos comparar con otros países en cuanto a algunas cuestiones. Entonces, tratar de desarrollar tecnologías que nos permitan a nivel nacional poder utilizar justamente energías renovables o técnicas que sean sustentables. Y siempre he visto desde diferentes miradas, no solamente desde el punto de vista tecnológico, de la producción de energía, sino también sobre el impacto ambiental que generan, el impacto sobre la gente, teniendo en cuenta todas las dimensiones y todas las implicancias que tiene esta cuestión de la generación de energía para la vida. Bueno, y desde su conocimiento, Cristian, ¿dónde ubicaría Argentina en el mapa de las energías renovables? ¿Se están desarrollando, se están investigando, se están implementando? ¿Hay participación de los privados? ¿Cómo ve el escenario? Bueno, por un lado, Argentina, justamente por la diversidad de regiones que tenemos, la amplitud que tenemos, la diversidad de climas, tiene un potencial energético muy amplio en cuestión de energías renovables. Tenemos mucho de hidroeléctrica, que es un potencial grande y que se está aprovechando y se está comenzando a aprovechar en diferentes lugares del país, en diferentes zonas, otras energías como por ejemplo la eólica más en el sur, la solar desde el centro hacia el norte y aquí en la zona centro también las bioenergías, biocombustibles. Entonces, creo que hay mucho potencial, todavía hay mucho por desarrollar, pero se están haciendo cambios importantes. Hay varias provincias que están aprovechando las posibilidades que dan, que han reglamentado también y ayudado a que se puedan hacer. Otras quizás todavía falta un camino por recorrer, porque todo esto tiene que acompañarse no solamente de tecnología, sino también de reglamentaciones y regulaciones que ayuden a que estos emprendimientos se desarrollen por parte de los privados, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí creo que queda mucho por hacer, pero se está haciendo bastante en este tiempo. Bueno, no sé qué tan futbolero serás, pero por las dudas te cuento que Neymar fue transferido al Al-Hilal de Arabia Saudita por mucho dinero y que para presentarlo un jeque árabe le dio su propio avión que lo llevó hasta aquel lugar. Resulta que era un super ultra avión. Y el debate después fue cómo una sola persona podía viajar en semejante avión, que en ese vuelo que lo había llevado de Brasil hasta Arabia, había contaminado lo que contamina una persona en 40 años, en ese solo viaje. Un dato que me pareció saludable, digo, claramente esto evidencia que se está debatiendo la cuestión energética, que se está debatiendo la contaminación, que empezamos a ver, che, ¿realmente da que yo viaje en semejante nave, en semejante vehículo? Bueno, aquí mismo estamos discutiendo algunos vuelos de cabotaje, si vale la pena esos vuelos por un puñado de minutos, la contaminación que genera, la energía que consume, el combustible que consume. ¿Es como que se está instalando eso en la conciencia de la gente? Sí, yo creo que sí, creo que se está instalando. Creo que por ahí las nuevas generaciones, sobre todo, se lo están preguntando más. Y se ve bastante, se ve bastante en las ciudades incluso, porque sin irnos tan a ese extremo, que obviamente es lo que vos decís, Pablo, también en las ciudades se ve la cantidad de uso de autos que tenemos, y a lo mejor con una sola persona usando el auto. Pensemos que un vehículo está diseñado para por lo menos cuatro personas, y lo usamos a lo mejor la mayoría del tiempo para llevar a una sola persona. Eso implica contaminación, implica gasto de combustible fósil todavía, siendo que hay otras opciones que por ahí son más amigables con el ambiente. Y eso creo que las nuevas generaciones se están dando cuenta y se lo están planteando. Y bueno, de ese tema también lo vamos a tratar justamente en este panel, la cuestión de la micromovilidad, las opciones que brindan, por ejemplo, como se ven ahora, por ahí los monopatines, las bicicletas eléctricas o pequeños vehículos. Creo que hay un cambio hacia ese lado. También se tiene que acompañar con un montón de cosas, además de la cuestión tecnológica, la cuestión de regulaciones y leyes que acompañen para que eso se pueda desarrollar y esos cambios se puedan dar. Bien. Hay una diferencia, ya que hablábamos de la economía. Seguramente la habrá, porque lo hay en la medicina, lo hay en todos los ámbitos. También en el aprovechamiento y la regulación energética entre los países desarrollados y los que no lo somos. Por ejemplo, ya que hablabas de los autos eléctricos, sabemos que el desarrollo es más importante, llega más gente en los países desarrollados. ¿También estamos atrasados y, en todo caso, mucho, pregunto, en estas cuestiones? Estamos atrasados, a lo mejor, por una cuestión de los costos que tienen actualmente un vehículo eléctrico que, prácticamente, digamos, hablando de un vehículo estándar, no sé, un automóvil, una camioneta, no se producen todavía en el país. Entonces, hay que sumarle, además de los costos de la tecnología, todos los costos impositivos que tienen. En otros países, para poder salvar eso y hacer que la gente los utilice más, lo que se han implementado son exenciones impositivas importantes para introducir los vehículos eléctricos e híbridos en el mercado. Eso todavía aquí no se ha hecho lo suficiente como para que realmente tenga ventaja. Entonces, en ese sentido, creo que estamos atrasados. No en la cuestión tecnológica, en la cuestión tecnológica y las capacidades que hay para desarrollar eso propio se puede hacer, digamos, hay capacidad para hacerlo. Pero, bueno, falta, creo, la legislación para que acompañe eso y que pueda ayudar a que la movilidad eléctrica se instale más en la gente. Todavía sigue saliendo más barato comprar un vehículo estándar a nafta y no uno eléctrico. Entonces, eso no ayuda. Lo que estamos viendo también es que sí ya empieza a tener un valor de mercado para las empresas que producen, las industrias que producen. Bueno, no ser, no atentar contra el medio ambiente en ese proceso de producción, ¿no? Claro. Por eso, justamente si uno se compara con los países, por ejemplo, en Europa y eso, que también se han puesto metas para eliminar a los vehículos que son contaminantes, a los vehículos que usan combustibles fósiles, aquí todavía no se han puesto metas importantes como para cumplir en un corto plazo. Y lo cual también es difícil, ¿no? Porque hay que acompañarlo con un montón de medidas para que eso se pueda hacer. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta toda la cadena y la posibilidad de llegar a hacerlo. Y, bueno, creo que va a llevar tiempo para que se pueda lograr. Pero hay que ir haciendo el camino. Bueno, claramente. Cristian, te agradecemos mucho. Será muy importante ver todo lo que tienen para mostrar, para compartir en la muestra de la sociedad rural. Así que que tengan un buen paso por allí. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Los esperamos entonces por allí. Por ahí estaremos. Un abrazo.